Andaluz, somos compas de Comando Negro aquí en las cámaras del compa Paco salvando al compa Edgar en el audio y eso se dice más o menos por ahí no le resultó y un saludo por la gente de Culiacán y dice más o menos así me cayeron las visitas muy temprano y no era una visita del doctor eran los el anclas, no tuve chanza y de una chancla pude poner solamente la pistola y me arranqué no es por miedo de atorales, se los juro es la hora de los jefes del carretel pa' que estén tranquilos nuestro terreno no hay de fuego, hay que obedecer y es por eso que los jefes me vendían me dijeron lo agarramos y el cuellito no paramos pero no, no le resultó la cadena de San Cuidado será toda mi fortuna y la perdí y eso me empezó y ahora le estoy a ese taxista por darme la confianza hasta su casa un regalito le llevo y me quieren atrapar la vio difícil porque a ti como suyo me voy a espelear y si hubo un dedo tarde o temprano lo más seguro les va a pesar y aquí el juego si me amamos sin llorar los del casco de seguro traen coraje porque el pelo salió gratis otra vez y es que pa' agarrarme si va a sudarles no se estresen, me porto bien de seguro si sacan para el café una cúper en las piernas con un R de huevito pa' accionar, lo sé utilizar me la llevo relajado con un gallito en la mano y además un original y seguimos trabajando porque esa es mi labor ya no me asustan porque soy de Culiacán bueno saludo por compadreán hoy no más